Preparando un nuevo proyecto de animación sobre niños que viven en una comunidad rural en México y que tienen poderes absurdos, el cineasta mexicano León Fernández sigue en la búsqueda de historias con un trasfondo social y bajo análisis de cómo se maneja el individuo en la sociedad. Con su corto Los Aeronautas, Fernández fue finalista en la categoría de Mejor Desarrollo Visual de Obra de Animación Iberoamericana en la primera edición de los Premios Quirino, que tuvo lugar en Tenerife, Isla Española, a principios de abril. Empezamos a trabajar en nuestro corto, duramos dos años trabajando en ella, salió en el 2016, el primero de enero empezó su ruta de festivales, pero queríamos que tuviera un, ¿cómo se puede decir?, se sintiera muy orgánico todos los elementos, trabajé mucho con la directora de arte que es Rita Basulto, ella es una animadora ya muy reconocida y consolidada en México y así fue como dimos con el punto final que quedó en nuestro corto. León Fernández aseguró que las historias que hasta el momento ha manejado en sus cortometrajes tienen un trasfondo social. Me fascina cómo se manejan las sociedades y su relación entre sus individuos y cómo se afectan individualmente y como sociedad. Entonces todos mis cortos tienen este trasfondo. Desde el punto de vista religioso o político o simplemente como seres humanos siempre hay un choque y una lucha por querer convivir hasta cierto punto, ¿no? Entonces para mí eso es, me fascina mucho cómo se relaciona el ser humano. Ahora trabaja con otros dos animadores de México, Juan José Medina y Rita Basulto, desarrollando un cortometraje con cada uno y en vista de un largometraje. Además de sus proyectos personales en los que se incluye uno sobre una comunidad rural en México y sus niños que tienen poderes absurdos. Es un, digamos, una parodia a toda esta serie de, este boom que hay de los superhéroes en el cine, pero abordado desde ese punto de vista, ¿no? Poderes que pues no sirven a nadie, este, aparentemente, ¿no? Y tomados desde el punto de vista de un niño en una comunidad rural, ¿no? Así que pensaba hacerlo un cortometraje, empezar el próximo año, pero todavía estoy estudiando si se presta para hacer una serie animada. Con información e imágenes de Adela Maxfini, corresponsal en España, Notimex.